Vamos a presentar ahora a Santiago Prón, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo, con quien vamos a hablar también del tema. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, un poco hablar en justamente este temario que ha tenido el G20, aquellas cosas que se han evitado, el cambio climático, había mucha expectativa entre el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping porque decían, bueno, puede suponer aliviar las tensiones que se habían generado en estos últimos meses. Sí, sin duda, como decía bien la compañera que nos presentó anteriormente a nosotros, es un espacio, el gran espacio de política multilateral del mundo que, bueno, tenemos la suerte que se desarrolla acá. Hay temas hoy, en la actualidad, hay temas que se han dejado de lado y se priorizan sin duda más los acuerdos bilaterales entre los distintos países. Ayer tuvimos la noticia que Trump, mientras venía en el avión, tuiteó y dijo que no se iba a juntar con el presidente ruso. Bueno, y como dijiste, la situación con China es un poco el marco y la tensión es que están afrontándose en la cumbre. Es increíble como, más allá de otros temas que son obviamente de interés general, el tema de la economía es lo que sin duda se centra, no solamente a esta cumbre del G20, digo, cuando se habla de acuerdos bilaterales, siempre está todo relacionado con la economía. Sí, independientemente de lo que haya pasado durante el año, recordemos que la Argentina tiene la presidencia del grupo desde el año pasado, fines del año pasado, la tienen que entregar ahora, al final, la cumbre, al finalizar, y se han tocado distintos temas, la agenda de género, la agenda del trabajo, la agenda de educación, ambiente, que nos tocaron acá en Mendoza, pero sin duda lo económico es lo más importante. Nace así el G20, nace en 1998 con una reunión al principio de los ministros de Economía, que producto de la crisis del 2008, hace que empiecen a participar los presidentes para encontrar una salida a la crisis mundial que está atravesándose. Entonces, ese cambio hace que se traten otros temas, pero que no pierda el eje central, que es lo económico. Exactamente. Bueno, ¿te parece, Santiago, que veamos parte, un fragmento del discurso del presidente Macri? ¿Podemos hablar sobre ese tema? Por favor, veámoslo. Vemos a Macri. Esta es la primera cumbre del G20 en Sudamérica. Y pasaron 10 años desde que jefes de gobierno y jefes de Estado del G20 se reunieron por primera vez. Convocados en Estados Unidos, y con un espíritu de crear este mecanismo, este espacio de diálogo, que permitió, en ese momento, evitar el agravamiento de la crisis financiera internacional. En estos años, los cambios en las circunstancias sociales, políticas y económicas, tanto a nivel global como en nuestros países, han generado un cuestionamiento sobre los mecanismos multilaterales contemporáneos, incluido el G20. La esencia del G20 es promover el diálogo que respete las diferencias e impulsa acciones basadas en intereses compartidos. Quiero decirles que, como ustedes saben, esta cumbre es un hecho inédito en nuestro país. Nunca convergieron en nuestra historia tantos líderes y al mismo tiempo. Y lo tomamos como un gesto de apoyo y de reconocimiento a la presencia y al desempeño que está teniendo la Argentina en el escenario global. Sobre todo después de tantos años de aislamiento. Bueno, veíamos al presidente Mauricio Macri, parte del discurso que duró unos nueve minutos durante esta reunión con los líderes que pertenecen al G20 y que están en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el análisis? Digo, pensando en esto que recalcaba y remarcaba mucho el presidente Macri estos años de aislamiento y esta posibilidad de volver a conectar o a meter en el centro de la escena a la República Argentina a partir del G20. Sí, sin duda, si nosotros estamos en el centro de la escena es producto de la presidencia que logramos el año pasado con el Grupo G20. Ahora hay que ver qué es lo que viene, porque tener la presidencia muchas veces no significa nada. Ya se han hecho otros años anteriores, hace 10 años se vienen juntando. Lo importante es ver qué se logra durante este año y a futuro, ¿no es cierto? Qué acuerdos se pueden lograr, qué imagen damos. Y además, en este contexto donde la economía, los países se están cerrando hay que ver cómo eso va afectando también a la Argentina. A ver, esto no quiere decir que no sea importante, es importante. Hay que ver si nosotros tenemos la capacidad de aprovechar esta instancia. De trabajar para sacarle provecho, en definitiva. Bueno, y la pregunta que nos surgía cuando veíamos todo esto que se da a partir de recibir a los mandatarios, preparar esta cumbre que lleva obviamente mucho tiempo de organización. Y esto que sucede, que es parte de la tradición, que es la foto de familia o la foto familiar. ¿Qué tan importante es lograr esa foto? Sin duda, es una foto icónica que va a quedar para la historia. Es importante en el marco, si bien faltó Angela Merkel, faltó la presidenta de Alemania, ¿no es cierto? Por problemas con el avión, es importante, es importante también la ubicación. Sin duda, hay tensiones también donde se ubica el Macri por ser presidente, se centra en el medio de la foto, pero también marca quienes tienen al lado. En este caso tenía de un lado al presidente de China, del otro de Japón, Trump, Putin, arriba está el de Canadá, un poco más alejado. Muy estratégico, ¿no? Claro, un poco más alejado, recordemos, el príncipe de Arabia, que estaba en la otra punta, llegó al país siendo denunciado también por organizaciones de derechos humanos, por las acusaciones en Yemen, ¿no es cierto? En el caso de torturas de parte de su ejército. Bueno, entonces hasta es estratégica la ubicación. Sin duda. Uno supone que es una foto y nada más, y en realidad tiene una simbología mucho más profunda. Sí, sin duda, marca cuáles son los... hay una pelea durante... antes... A ver quién está en qué lugar. Cómo se acomodan, ¿no es cierto? Sí, sin duda. ¿A ese nivel llega? Las ubicaciones en la mesa, es todo muy simbólico. Recordemos que el mundo hoy ya no tiene un único líder, ya no es solamente Estados Unidos, sino que está Rusia, está China, está India también. Entonces, en ese sentido, es importante la foto. Y volviendo un poco a lo que vos decías, volviendo un poco atrás, hay que ver cómo Argentina aprovecha ese centro de la escena, ese centro de la foto, en este contexto donde nosotros estamos atravesando una crisis, donde nuestro socio está cambiando, que es Brasil, su política, y México, que el sábado asume un nuevo presidente. Bueno, justamente hoy uno veía las informaciones que llegaban desde México, por ejemplo, hablando de que se va el presidente con una muy mala imagen, o veíamos de pronto que la opinión internacional decía por qué era importante la participación de Bolsonaro en el G20, o la actitud que habían tenido otros mandatarios, primeros mandatarios, de tener tal vez una reacción más distendida durante la cumbre, como pasó con el líder de Canadá, con el líder de India, que decidieron hacer otras actividades, que salieron un poco de lo que uno supone es lo protocolar. Sí, sin duda. Yo creo que los que han tenido oportunidad de salirse de lo protocolar y disfrutar un poco de Buenos Aires y pasear, son aquellos que no están en la escena, ¿no es cierto? No están en la disputa de este G20. Y como un poco tu principio, la pregunta que vos decías, América Latina está cambiando, recordemos que sin duda, yo creo que hubiera sido importante que estuviera Bolsonaro, tiene una política muy cercana en algunos aspectos con Trump, con el tema del cambio climático, un poco de negarlo, de negacionista. López Obrador asume el sábado, creo que si no me equivoque, la vicepresidenta de Argentina va a la Asunción, con un giro total de la política en México, donde justamente uno de los temas que falta y que no se toca en esta cumbre es la crisis migratoria. Claro, estuvo fuera de agenda, ni siquiera se contempló. Tal cual. Bueno, esperemos que esas cosas mejoren, ¿no? En relación a la realidad que hoy por hoy vive el mundo, que vive Latinoamérica, que es muy fuerte esto de miles y miles de personas que deciden ir a buscar otro destino porque la situación en su país sigue siendo insostenible para su seno familiar, y bueno, es terrible que no se incluya en una cumbre como esta, ¿no? Es como ocultar bajo la alfombra algo que es real. Es así, es tapar lo que todo el mundo ve, que como yo creo, yo discuto el tema que es un problema la migración. El problema es la xenofobia. Sí. La migración es algo... El no querer que otro venga a tu territorio. Claro, el problema es el nacionalismo. El ser humano siempre ha migrado. Sí. El tema es, de hecho, de Europa para acá, nosotros para allá, el ser humano se va moviendo a lo largo del mundo. El tema es qué respuesta dan, y generalmente los estados y las poblaciones, lo primero es el miedo, ¿no es cierto?, y cerrarse y rechazar al otro. Entonces, me parece que faltó en esta cumbre el tema de la migración, fue un tema totalmente ausente. Obviado. Bueno, vamos a agregar un dato más del G20, y está vinculado a la primera dama argentina que recibió a las parejas de los líderes. Hablamos de Juliana Aguada, que almorzó con 12 mujeres, parejas y acompañantes de los líderes que asinten a la cumbre del G20. Esto fue en Vicio Campo, la antigua vivienda de la escritora Victoria Ocampo, ubicada en la zona norte de Buenos Aires. Las mujeres, durante el encuentro que mantuvieron, hablaron sobre temas vinculados a la igualdad de género, antes de tomarse también la foto de familia en la residencia ubicada en Bécar. Una comida a cargo de afamados cocineros. En este caso, hoy estuvo a cargo de Francis Malman. Mañana habrá otra reunión donde estará Fernando Troca brindando su menú. Y el dato es que, y de paso te pregunto, Santiago, y ya es la última consulta, ¿qué sucede con el rol de la mujer? ¿Ha variado durante estos 10 años de las cumbres? ¿De las mujeres que acompañan o las parejas que acompañan a los primeros mandatarios? Sí, yo creo que no totalmente. Ha ido cambiando, ¿no es cierto? Esto, generalmente, años anteriores, se relacionaba el rol de la mujer, siempre desde el lado de la beneficiencia, desde el lado de la caridad. Muchas de ellas encaran organizaciones sociales, ONG. Yo creo que ahora el hecho de que se empiece a trabajar y a discutir, por lo menos, ¿no es cierto? Una mínima agenda de género, hace que de a poco vaya cambiando y van a ir subiendo otros protagonismos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por venir a charlar un ratito con nosotros. Nos tenemos que ir a una pausa. Santiago Prón, director de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo, con nosotros, dando detalles un poco y analizando el G20. Entonces, nos vamos.